Quiero que vean, porque en el corte comercial... ¿Qué pasó? Hay imágenes que quiero compartir con ustedes y contigo, Shushu. ¿Qué pasó, Bipi? Sí, vamos a ver las imágenes, al parecer tenemos eso. Quiero que vean... ¿Qué pasó, Bipi? Creo que la conversación en el corte, durante la conversación que tuvimos ahí en el piscina... ¿Es la quinta? Creo que ha rendido frutos. Cultífera. Renzo, creo que deberíamos poner en una página web algo así de júntate.com. Sí. ¿No? O arrejúntate o... Pipi Shushu, directo al corazón. O cucharita.com.p. Algo así, ¿no? Ah, qué bonito. Pegaditos.com. O ahí está, podría ser tal vez este, en honor al primer programa que tuvimos, damequetedoy.com. ¿Cuándo hubo eso? No, no me acuerdo yo tampoco, jefe, pero fue una miniserie en realidad. ¿Un corto? Yo creo que... Una corta pesadilla. Yo creo que lo de ellos va y va bien. Yo creo que es... Pero va tan bien como lo de Yamila y Ernesto, ¿ah? Creo que finalmente podríamos hablar de dos nuevas parejas. Combate con mucho... Se trampleyeron la mente. Ahora, ese primer plano, esa imagen que hay adelante... Es un platillo volador. Es volador, ¿no? Sí. Claro, porque me asusta. No sé si es el futuro y no lo veo nada bueno. Es como cuando tú lees, por ejemplo, las cartas y te sale el diablo, el demonio. Es exactamente lo mismo. Es la maldición. Es la maldición gitana. ¡El incubo! ¡El incubo! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú!